Vale, aquí estamos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? A ver... Ah... Espero que esta vez se oiga todo bien y que no haya ningún problema con el micro, pero... Si lo hay, pues a la mierda. No se puede hacer más. ¿Qué tenía que hacer? Puta, háblame. Y tú eres un vendido, macho. ¿Le tienes miedo a esta bruja? Estas son tres majestades, la noble reina de los corazones. Mis cojones nobles. Tú, guarra. No lo puedo matar. Trae pronto las pruebas, mis narices. Si lo estáis notando, esto siempre me da claustrofobia. Todos los mundos son... Mundo abierto, está diseñado, no sé, para que parezca un mundo visualmente. Esto está diseñado visualmente para... Es una puta habitación. Es una jodida habitación. Yo no entiendo esto. ¿Tú no entiendes, Goofy? Venga. A ver, a por aquí. Si, me acuerdo. O si. Recoger las pruebas. Que os dé a todos. De este clase. Tengo que hablar con esa flor, que le ha acabado. ¡Ahh! ¡Denme! ¡Esto es todo! No, no, no. En la anterior emisión no se vio. Estuve farmando experiencia. Tampoco me quiero pasar por no ir muy fuerte contra algunos enemigos. ¿Esto da a Ethers? ¡No! ¡Sí! ¡Justo! Aumenté de nivel. ¿A qué nivel estoy llegando? El 13. Y falta poco para subir al 14. ¿Tu que dices? ¿Que? 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 Esto debe a ayudarme. Si, ¿Que? Si, ¿Que? ¿Que? ¿Se puede ayudar? ¿Se puede ayudar? ¿Que? En el interior. ¿Que? ¡Esto debería ayudarte! ¡Ajá! Bueno, eso era el aturdidor, pero... ...se ha visto antes que es como una esfera de cristal roja es la leche. A ver, puedo ocio para ti. No, esto no. ¡Esto no! ¡Esto tiene sentido! Me hace grande a mí, no a ellos. ¿Por qué? A ver... ¡Adiós! Vale, esto que hacía... No puedo mover la cámara. Y... Y esto... Un voz misteriosa. Me quieres comer, ¿verdad? ¿Que le eches? ¡Oh, es por hacerme pequeño! ¡Me cagas! Ahora tengo que hacer otra poción. Voy a matar gente a ver si consigo una, porque... Tendría que virar esto y no lo he virado, creo, de un golpe. ¡Me encanta ese golpe! ¡No! ¡Vamos a la flor! ¡Dame un éter! No tengo más éter. ¡Vamos a la flor! 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 ¡Aaah! ¿¡Ay, porque yo quería saberlo! ¡Que es lo mejor! ¡No! ¡No puedo creerlo! Ya tenemos tres... Estas eran las fáciles, ¿verdad? Pues, aunque has sido fácil... Y la cuarta es la de... Me parece.... ¡Aquí! ¡Ah, encima no funciona! ¡Hija de puta! ¡Pues me voy a la mierda! ¡He perdido un objeto! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¡No, espera! ¡Ah! 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 ¿Sabes un poco de tiempo que ya no esté? ¡Ah! 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 Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Negro! El hielo tiene el poder del hielo y soy culpable de algo. Eso significa que soy muy frío. No te jodas. Ahí tenemos el tercer hechizo básico. Ahora podemos apagar las velas de Ciudad de Paso. ¡Ah, por culo! ¡No! ¡Adelante a Bambinge! ¡Juntos, ultrava! ¡Vamos! ¿Cómo llevo hasta ahí? No sé si era por aquí exactamente Ah, sí, vale Un corto misterioso y por abajo que había Lo que tapa la piedra era... Donde estaba el... 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 Sombrero loco Puede ser Vale, ¿y por qué estoy aquí? Ah... La búsqueda de lotos ¿Por qué estoy aquí exactamente? El... 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 ¿No? No, no. No, no. Si os digo la verdad, me he perdido. Ahora mismo no sé que hacer. ¿A lo mejor es reunir las pruebas y luego te permiten hacer más cosas? No me acuerdo. ¡P***! Tengo tus mierdas. ¿Cómo te atreves a servirte ahí? Te den. Vamos a hablar con la gente. ¿Tú quién eres? Soy Sora. Yo soy Goofy y yo eres Domus. Muy bien. Encantado de conoceros. Aunque ojalá fuera en mejores circunstancias. Siento que os hayáis metido en esta tontería. Yo también. Bruja. A ver. No os acerquéis a la acusada. Tus huevos. Qué feos son esta gente, tío. Dan mucha grima. O al menos a mí me dan grima. Este parece más feliz, al menos. ¿Estás listo para presentar las pruebas a la reina? Vale, es con esto que se hace. De momento no. Hacer esperar a la reina es peligroso. Esto es... No. Bien lo saben los que pintaron las flores de rojo, ¿verdad? Los que plantaron las rosales blancas. A ver. ¿Tú qué dices? No enfades a la reina. Es temible. Mis cajones. Sí. No enfades a la reina, no enfades. No enfades a la reina es peligrosa. No enfades a la reina. Un pasado tiempo. Es ventaja. No enfades a la reina. No enfades a la reina, ¿verdad? Bueno, creo que aposMax. Es un buen número de pruebas, pero no estoy impresionado. Bien. ¡Cartas, traed mis pruebas! Esa es su prueba. Y ahora las reorganizan. Comprobar las cinco sería perder el tiempo. Ya se elige una de las pruebas. Con ella decidiré que es el culpable. Que después de pasar tantas monestras... Esta es... ¡¿Te atreves a protestar?! Pues perderás la cabeza. Vamos, elige una caja. ¡Que asco esta mujer! Creo que... Como curiosidad, cualquiera que elijas es la prueba. Yo que sé. Esta misma. ¿Estás seguro? No tendrás otra oportunidad. A ver. Ahora veremos quién es el verdadero culpable. Bien. Y desaparece. ¿Qué rayos ha sido eso? Esta prueba que dice es inocente. Silencio. Yo soy la ley aquí. Artículo 29. Quien desafía a la reina es culpable. Tú eres tonto. Eso es una locura. Prendedlos de inmediato. Madre mía. Todo era falso. Todo era fake. No sé si tienes más que hacer dinero. ¿El mal? Pero... ¿Por qué le haces caso, más de la juzga de la torre? Mis narices. ¡Aua! Aquí! ¡Los poderes son fuertes! No, 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 ni de coña muero yo aquí ¡Rompete ya, carajo! Ahí está ¡Ah, hay que romperle todo! ¡Fuera! ¡Llustra! ¿Puedo buscar a los culpables? ¿Se han bajado los humos? No se entretengáis. ¡Ah! Hay que buscar al culpable. ¡Eh! Vale. Si no las digo a aturdir, me joden bastante. Guardamos. Y... ¡A-Lleve! Ahora, ¿qué hay que hacer? ¡A-Lleve! ¡Oh, es verdad! En el juego tienes... ¡No seas libre! ¡Vamos! ¡Vamos! El hielo es más fuerte contra el fuego, el fuego es más fuerte contra... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Un bucaque que hay aquí, no lo dices! ¡Vale! ¡Cálmense todos! ¡Joder! ¡No le llego! ¡Me cago en...! ¡A ver! ¡Salgo de aquí! ¿De dónde tengo que ir, no lo dices? ¡No le llego! Este, por un caso, no sabe nada, ¿no? ¿Dónde se han metido esos sonidos? ¿Estoy oyendo un sonido que no sé si es del juego o qué? ¿Qué? ¿Qué leches es eso? Un momento... No sé qué era ese sonido. ¡Olé! 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 ¡Nosotros! ¡Olé ! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ele! ¡Olé! ¡No! ¡Eve! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Era! ¡No! ¡No! No! No se que es ese ruido. No entiendo. La leche. Contra estos si lucho porque estos son nuevos y dan bastante experiencia creo. Muérete joder. Como hemos visto esta flor nos ha ayudado a despejar la roca, la leche, que antes había en el camino que antes estaba tapado por la piedra y la leche. A$%&&&&£ Muchísimas gracias. Teniendo monstruos de la�la y la leche hacia atrás. Deja vamos a minute dos. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues por aquí, es el único camino que hay que seguir. Las sombras se esconden en algún sitio, y los... y los momerats también. ¿Momerats? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Quieres encontrar la sombra? Enciéndela. Para que se vayan las sombras de... A ver... Y aquí podemos ver... Estamos en la misma habitación, pero en el techo. Muy lógico todo. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wooop! ¡Toma el porcentaje! ¡Uff! Cuando hace ese movimiento... de tocarse la panza es porque viene... viene en vestirte con su enorme barriga. ¡Suscríbete al canal! 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 No es como ser tan difícil. No puedo cambiar más de nuevo. Cofre! Gumi Electro Masque, creo que es un láser. No puedo llegar al otro, ¿verdad? No. Tengo que tener otra habilidad para ello. Guardamos por si acaso. Al principio, el juego estaba preocupado por ser demasiado débil. Por haber sabido lo de la magia, porque es de ruido. Y ahora es como que siento que soy muy fuerte. No, no es tan fuerte, pero no se sobrelevel. ¿Me estás ocultando algo? No, me voy de aquí. Y, sin mal, no recuerdo. Bien. Tendrás mejor vista desde aquí arriba. Ah... ¿Esto hacia algo o qué? Sí. Perfecto. ¿Puedo ver que tenemos pociones que no vienen mal de momento? Vamos a alistarnos un poquito. ¿Qué tienen estos dos? Nada. Donald y Goofy usan muy mal los objetos. Pero mientras lo usen, por si acaso, al menos cuando lo usen, afectará a todo el mundo. Por arriba. Puto Chisair. La sombra llegará aquí pronto, si no estás preparado para lo peor mal asunto. Yuma men. ¡Qué gay eres, amigo! Vale, a ver, ¿cómo se mete este chisme? ¡Thunder! No, así no, es de fuego. ¡Oh! Se ha turbido, como no. ¡Ah! 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 Además, solo le puedes hacer ataques aéreos. Porque solo le puedes dar en la cabeza. ¡Feliz! 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 ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Ha! ¡Ah! ¡Eh! ¡ Toda! La turno con facilidad, pero aguanto lo que no está escrito. Vamos para aquí. Ah, ya estoy se ponen a girar bien. Joder, no lo puedo dar. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Aprendí lo que quería. ¿Qué? 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 ¿Este Gummi no es como los demás? ¿No, señor? Vale, me quedaré con él. Uno de dos Gummi guías. Puto gato. Espléndido. Eres todo un héroe. Si buscáis a Alicia, no está aquí. Se ha ido. Con las sombras a la oscuridad. Qué mal rollo. ¡No! Volvemos a la nave Gummi. Quizá la encontremos en otro mundo. Para volver a la nave debemos ir a un círculo de luz. Sí. Y se cierra. Vale, estamos aquí. Este sí podemos usar para ir a la nave Gummi. Les explico un poco. Esa es la primera cerradura de muchos mundos. En cada mundo hay una. Y tenemos nuestra misión como portadores de la llave espada es ir cerrándolas. Luego creo que nos lo explican, pero por si acaso lo voy diciendo. Derrotamos a ese y conseguí la habilidad que quería. Lo último ya dejo aquí el episodio y lo explico un poco. Puedes ver la vitalidad actual del enemigo que tienes en la mira. Precioso. Así puedes saber cuánta vida le queda y qué chistos son más efectivos y todo el rollo. Pues eso. Chao.